Hola, bienvenido al ejercicio de escalera 1, 2, 3, 4, abajo, arriba. Recuerda que el objetivo de este ejercicio es que podamos coordinar bien nuestra mano derecha con la izquierda y que podamos tocar dos notas por cada cuerda haciendo una escalera en nuestra mano izquierda. En el PDF está propuesto desde el traste número 4. Creo que me pasé un poquito, creo que era hasta el número 9. Dale, pero tú puedes seguir si quieres durante todo el mástil. Ahora, una vez que dominemos el ejercicio lo vamos a hacer con metrónomo. Igual que los ejercicios que hemos estado viendo, vas a poder tocar dos notas por cada bit. Así que vamos a poner el metrónomo a 100 BPM. Recuerda que esta es una velocidad propuesta, tú puedes hacerlo o más lento o más rápido. 1, 2, 3, 4. Excelente chicos. Ahora, si te das cuenta yo voy levantando los dedos mientras voy cambiando de traste. Esto está bien, está mal, puedo dejar los dedos pegados, los puedes dejar pegados. Solo que, ¿qué pasa? Muchas veces queremos tocar con distorsión y si tocas eso con distorsión va a sonar embarrado. Sin distorsión va a sonar bien. Porque es un acorde mach 7, suena bonito. Pero con distorsión no va a sonar tan bien. Entonces, si lo dejo pegado va a sonar así. 3, 4. Suena bien, repito, estoy en clean. Pero si pongo distorsión va a sonar... Y cada vez se van a sonar más frecuencias y va a ser no un ruido tan agradable. ¿Sale? Entonces, procura si puedes y si quieres practicarlo de ambas maneras. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias!